Bienvenidos a la sociedad del ultra vacío Quantum Pabellón 18 No hombre, el rapper, edad 20 años, en donde estaba cuando sucedió el siniestro, estaba caminando por el parque, por el parque ecológico, era como 8 y media, era de noche ¿Qué es lo que vio? Recuerdo haber visto una luz, un destello, pensé que era un flash de cámara de foto Fui a ver, me llamó la atención porque fue muy fuerte Acción ¿Usted está consciente de que es delito cumplirle al gobierno? Sí Llévenselo Llévenselo Al pabellón 18 Maldita sea Vamos ¡Pero yo! ¡Yo! ¡Soy inocente! ¡Yo lo vi! ¿Sabían que en este país es ilegal consumir drogas? ¡Gracias! ¿**** ¿Y qué? No